En pleno público me desmayé, por toda la química que había en mí La gente en el día dijo se nos fue, pues de todos los golpes nada sentí Solamente de lejos oí la voz de un hombre que no cesaba Hijo mío que pasa despierta es todo lo que me gritaba De boca a boca me dio la respiración, con lágrimas flotando de su corazón Su rostro reflejaba desesperación, no era fácil verme en mi condición Y me decía cada vez que me veía en la calle andando Hijo mío que pasa despierta la droga te está matando Hasta que un día tomé la decisión de empezar a caminar Pero como todo el mundo no quería continuar Y no era suficiente los consejos de mi padre terrenal Pero ya había llegado demasiado lejos para regresar Y en medio del vacío se hizo escuchar La voz que dijo oye lo que dice tu padre celestial Yo soy el que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando dieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después no se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quienes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración Pero yo estuve dándote vida Yo soy el que siempre te acompañó cuando te dieron rechazo Los que se alejaron cuando dieron tu caso Mirándote por encima del hombro porque no eran como tú Yo te cuidé de aquellos que de frente siempre te saludaban Pero después las se reían y te difamaban Diciendo que nada valías porque no cuidabas tu salud Yo te mostré quienes son los traicioneros que hasta intentaron robar tu mujer Y a los que contigo ganaron dinero y al verte caído prefirieron correr También te di una familia sincera que siempre está contigo en cualquier condición Y un padre que te llama y al verte morir te dio respiración Pero ya estuve dándote vida Ya estuve dándote vida Ya estuve dándote vida Estuve dándote vida ¡Suscríbete al canal!